El sábado 14 de noviembre se contó con la presencia de la reconocida periodista Yesenia Alvarado, quien brindó una capacitación para el equipo de trabajo de CN Sur Noticias. Se trabajó de una forma muy dinámica, por lo que desde las 9 de la mañana se arrancó con la interacción con los vecinos del Cantón en el Parque de San Isidro del General. Luego se continuó con la capacitación en oficinas de TV Sur Canal 14, donde se llevaron a cabo varias actividades. Bueno, en realidad ha sido una experiencia muy bonita para mí, porque he tenido esta oportunidad de compartir de cerca con todo el equipo de Sur Noticias y realmente estoy muy contenta porque en lo que uno pueda poner un granito de arena para ayudar al noticiero que es tan querido aquí en la zona sur del país, pues realmente me alegra mucho más que yo soy aquí de Pérez Celedón. El objetivo de dicha actividad es actualizar los conocimientos del equipo de trabajo de CN Sur Noticias, que cada día busca darle un mayor espacio a los ciudadanos. Queremos hacer noticias, se quiere hacer en Sur Noticias, informaciones que le interesen a todos los vecinos de todas las comunidades de estos cantones de la zona sur y entonces la idea es buscar ese acercamiento con las personas y que esas personas que están al otro lado de la cámara, de la pantalla, quieran traer sus problemas, las situaciones de sus comunidades aquí para que sean denunciados y porque este noticiero es la voz de ellos. Tanto periodistas como camarógrafos se sintieron satisfechos con la información recibida y aseguran que de ahora en adelante podremos disfrutar de noticias de mayor calidad. Bueno, me pareció muy importante porque vimos notas que a mi persona me ha tocado editarlas y para mí va muy bien, pero Yesenia nos mostró los errores que nosotros día a día los pasamos por encima y no los notamos. ¿La principal enseñanza? No, seguir creciendo porque es un medio regional que va creciendo y nosotros también vamos creciendo con él. Sí, bueno, muy bien. En realidad uno como medio de comunicación también tan importante en la zona sur, pues siempre es importante esa realimentación y saber qué se está haciendo mal en ocasiones para mejorar y también llevarle la mejor información al público y al final de cuentas es el que nos ve día a día, noche tras noche y que son los que merecen la mejor información. Entonces todo este tipo de talleres en realidad lo que llegan es a reforzar lo que ya se está haciendo para mejorar, para seguir capacitándonos de una mejor manera y que al final sea el público precisamente los que se vean beneficiados con esta información que cada día va siendo de mejor calidad aquí en SNSUR Noticias. Una actividad que dejó muchas enseñanzas que aplicar con el fin de que usted, televidente, disfrute de la mejor información.